El Camino de Santiago ¿Cuántas horas? Tres horas de ida Caminando hacia la cima de la montaña Desierto Sin ahí Para llegar al amanecer Bueno Lindo Muy lindo La luna ayuda bastante igual pero Como para que vivan un poco La emoción de empezar a caminar A las 2 de la mañana con nosotros Después de no haber dormido en todo el día Bueno La parada número 1 ¿Cómo va la cosa? Ya terminó la parada número 1 Estamos Siguiendo la parada número 2 Que está a cuántos kilómetros 2 kilómetros En subida Para En subida No se ve nada Bueno Sigamos subiendo Que se nos atrasa el grupo No Ya nos coordina Parada número 2 ¿Cuántos kilómetros dijiste? Tres Tres No Para mí fueron tres No fueron tres kilómetros Supuestamente son siete o ocho kilómetros De subida De noche Cabe mencionar de que en realidad No venimos durmiendo desde que nos fuimos de Israel O sea venimos durmiendo así En Israel no se pudo dormir No En Israel Durmimos muy poco ¿Qué te preguntaba yo recién? ¿Qué te preguntó recién si ya habíamos llegado al monte de Sion? Sí, preguntó Diego si ya habíamos llegado al monte de Sion Unos días No venimos durmiendo bien hace unos días Y Ay Ya nos está llamando, no muero Bueno Decime que no nos está llamando a nosotros No, pero no sé Bueno, cuestión La cuestión es que estamos La cuestión es que no dormimos porque nos levantamos Tempranísimo en Israel Para tomar el vuelo ¿No? Sí Salió el vuelo O sea A las doce del mediodía Pero en realidad nosotros nos levantamos a las seis Seis de la mañana para salir para el aeropuerto Habiéndonos acostado a las doce Porque estuvimos todo el día de excursión Salimos corriendo Pasamos el día en el aeropuerto De Israel a El Cairo De El Cairo a Germán y Jay Todo el día Salimos corriendo a la noche para hacer algo Conocer el lugar aunque sea Y de ahí quisimos Después nos fuimos a dormir A la mañana no Ah A la mañana pudimos ir un rato al mar Para conocer un poco Uy, Dios mío Y Argentina Sí 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 Ahí tenemos el principio de los pasos Ahí tenemos dos kilómetros hacia los pasos Y la próxima pasada es ahí La próxima pasada es ahí Sí, la última pasada es ahí Sí, la última pasada es ahí Así que nos encontramos ahí No, nos vamos Porque no... Si no... Si no es el sol Tenemos días Sí, sí, sí Vamos ahora ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dice que tenemos dos kilómetros hasta la siguiente parada Es mentira lo de los dos kilómetros No sé Dos kilómetros hasta la próxima parada Y que tenemos que ir rápido Porque si queremos ver el amanecer Esta gente nos está llevando de turismo Y nos lleva como si fuésemos cabros Y nosotros queremos sentarnos Y conectarnos con la energía del lugar Y cada vez que nos sentamos Y conectarnos con la energía del lugar ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Maradona! ¡Vamos! Y encima Maradona en la nuca Maradona en la nuca Todo el tiempo Pero bueno Es la cuestión Entonces Tuvimos un viaje apresuradísimo ¿No? ¿Hasta dónde? De... 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 De tres horas también hasta... Hasta acá Hasta... Saint Catherine Eh... Para ir al monte de Moisés Que es el que estamos subiendo ahora Donde le bajaron las tablillas de los mandamientos Y... Bueno Ahí pasó un camello Ahí pasó un vehículo ¿No querés subirte? ¡No! ¡No! ¡Qué mejor! Y... Yo necesito un camello Y bueno Estuvimos... Sí, después de cualquier cosa paramos uno Y... Estuvimos... Casi sin dormir Porque el señor venía por una ruta Simejante a la de Argentina Es decir... ¡No! Horrenda Peor 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 que la de Argentina Pero con curvas Bueno, una... Una del norte, podríamos decir ¿No? Sí Una ruta Y... Y... Venía a 150 A 150 A 150 En un camino Hecho bolsa De doble mano Eh... No... Nos sacudía para todos lados Porque hay curvas... A... Patadas acá Y... No pudimos dormir tampoco en ese momento De los nervios de morir Y... 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 Y entonces seguimos un poco más... Eh... Despiertos Y... Nos hizo perder dinero Porque... Nos paró en un lugar Y dijo... Este es el único lugar El único lugar donde... Y después había de todo En el camino Y... Bueno... Acá estamos Y... Y... Llegamos Nos acostamos Rápido Y a las 3 horas Sonó el despertador A la 1 de la mañana Y nos vino a buscar el guía Para llevarnos como cabras Por el monte En la península de Sinaí En el fondo no se ve nada Pero ahí está la cima Donde sería el monte de... Moisés Y estamos intentando conectarnos con el lugar Aprendiendo un poco de la energía Del desierto Nada... Deja de decir Jajaja Esto es imposible Jajaja La verdad que para los queridos jarguituneros Aumento opinión Por ahora Hasta la parada 423 Que... Voy a hacer una reflexión Cuidado con el corpillón De lo sucedido ¿Cómo cuido con el corpillón? Jajaja Bueno ¿Se ve bien? Si Parada número 647 Vis Muchos... Esto es para los amigos Para... De todos los planos Que se han llenado la boca Diciendo... Disfruten el camino El camino sano El camino... Bueno... Los invito a todos Y les pago el viaje Para quien quiere venir al Sinaí A subir Entre las piedras Los camellos... Los camellos que... Erutan... Y... Y... Tienen gases... Eh... Y bueno... Fíjense ustedes que... Después de haber recorrido dos meses... Después de haber recorrido tres meses... Medio planeta... Bien... A este muchacho Moisés le dieron 40 años para hacer todo el recorrido... Acá... Acá me está fallando la cuenta... Porque a nosotros... En cuatro horas... Subir y bajar... Cinco horas... No sé cuántas son... Ya me perdí... Y otra cosa... Otro detalle importante... Lo de los diez mandamientos... Claro... Y venir hasta acá arriba... Para que te den la tablilla de los diez mandamientos... Que es obvio... Uno y el otro... Es como que... No sé... Me parece... Me parece que le ramos de... De cosas... No sé qué dice usted... Bueno... Estamos aquí con uno de los... Eh... Pobladores del lugar... Y vamos a entrevistarlos... A ver qué nos pueden contar... Y... De la historia... ¿No? Que se plantea y... Hola... ¿Cuál es su nombre? Muy bien abrazada de un coso la rusa... Corte, corte... Ernesto... Ernesto... Muy bien... ¿Qué nos puedes contar de... De... De Moisés... Del Sinaí... De todo lo... Es mentira... Es para mover plata acá... Ah... Ernesto... Muy bien... Muy sincero de su parte... Me parece que se acaba de tirar un gas... Ernesto... ¿No? Se siente el olor... Bueno... No sé... Nuestro grupo... Uy... Aprovecho... Bueno... Ernesto... Yo no sé si... Si te lo tengo que pedir así... O es muy fuerte... Pero no me llevaría... Arriba tuyo... Hasta el monte... Hasta la punta... Son como mil metros más... ¿No? Ernesto... Ernesto... A ver si come el micrófono... Cómo me mira... Vos no sabés... No te lo puedo explicar... Hace unos... Ah... Hace unos... Hace unos... Ah... ¿Qué mastican? Ah... Bueno... Esto ha sido... Solamente una reflexión... En voz alta... Así que gracias... Llegamos... Estamos de escasos metros... Llegamos... Acima, acima... No... Ya llegamos... Por Dios... Ya me faltaron unos 30 escalones... Oh... Hermoso el paisaje... Solamente esto... No hay nada... En esta dirección... Salió el sol... Si... Ya está amaneciendo... Solo se ve... La arena... Está cansado... Vamos a bajar en camello... Por favor... Soy camello... No sabés cómo nos va a quedar desde atrás... Camello... No importa... No importa... Lo único que voy a rogar y pedirle a todas las personas es que... Espero... Espero... Con todo el corazón... Que todos los días estén concentrados en el lugar donde estamos... Porque hasta acá vinimos arrastrando la conciencia... Venimos hasta estos lugares para anclar la conciencia... Y espero que estén conectados en conciencia... Aunque sea... Piensen un ratito en la llave... Un ratito en nosotros... Cada día donde estemos... Porque... Si... Estamos solos en esto... No... Si... Si... Me imagino que están todos haciendo los deberes... Espero que sí... Espero que estén todos haciendo los deberes... Porque nosotros estamos ya... Acá arriba... Si... Es hermoso... Es hermoso... Es hermoso... El desierto... Está espectacular... Parece Rusia... Solo escucho ruso... No escucho ni algo... No escucho ni algo... Ah... No lo desierto... Gracias por ver el video.